Música Stromboli de tocino con espinaca Aquí aprenderá no solo a pronunciar stromboli, sino a prepararlo Bienvenido a Cocine Con, soy Christy Grijano Y hoy prepararemos un stromboli de tocino con espinaca Acompáñenme Música Para 6 porciones necesitaremos los siguientes ingredientes Ingredientes Una premezcla para pristinio Santa Lucía Una taza de tocino picado Una taza de espinaca picada Una taza de jamón picado Media taza de aceitunas fileteadas Una taza de queso mozzarella rallado Un ajo machacado Dos cucharadas de mantequilla Un huevo batido Tres cucharadas de aceite de oliva Una cucharadita de orégano seco Sal y pimienta al gusto Empecemos con la preparación Precaliente el horno a 180 grados centígrados Prepare la masa de la premezcla para pristinio Santa Lucía Según las instrucciones del empaque Forme un rectángulo con la masa Luego coloque la mezcla de mantequilla y el ajo machacado Cubra con una capa fina de queso y una de jamón picado Añada la espinaca, tocino, aceitunas y una capa más de queso Con el huevo batido pinte los bordes de la masa para que se adhiera de mejor manera Y forme un rollo con la masa Barnice la parte superior con la mezcla de aceite de oliva, orégano, sal y pimienta Hornee por 35 minutos y sirva acompañado de una copa de vino Puede reemplazar el tocino por champiñones Recuerde que todos los ingredientes de utensilios que usamos Están disponibles en Super Maxi y Mega Maxi Los puede adquirir y diferir sin intereses con su tarjeta de crédito preferida ¡Gracias!